Hemos grabado un programa para mostrar a ustedes lo que hace FAES Sustentable, que es el Comité de la Facultad de Artes Escénicas dedicado a trabajar en la sustentabilidad. Y en él hablamos con Arturo Loera Ortiz. No se lo pierdan y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de FAES Sustentable para divertirse, para aprender, para compartir más contenido sobre la sustentabilidad. ¡Los esperamos!